Ya nos bajamos en Cachisque Y ahí se siente más frío El que yo sentí por la mañana Pero por lo menos no está lloviendo nada Se siente más frío aquí ahora Pero por lo menos no está lloviendo Porque la lluvia es lo que molesta tanto Entonces aquí estamos todo el grupito Nosotros aquí, toda la tribu Esta es la vista que se ve en este muelle aquí Están los barcos ahí parados Y sus muelles Aquí está toda la tribu Por lo menos aquí no está lloviendo Por lo menos aquí no está lloviendo Que es lo que... Gracias por ver el video.